El Quindío recibe con mucho beneplácito y agrado esta donación por parte del gobierno en Miratí y la empresa Moncada Holding, consistente en 30 unidades de cuidados intermedios y otros elementos de bioseguridad. Recibimos con mucha alegría que el departamento del Quindío siga fortaleciendo la república hospitalaria. Creo que esto también nos ha demostrado que con buena gestión, no solamente del gobierno nacional, sino ahora con amigos internacionales aliados, podemos darle una salud de mejor calidad y de manera más oportuna a todos los usuarios. Nosotros tenemos absoluta confianza en que el gobernador dará el mejor uso posible a estas 30 unidades de cuidados intermedios y a los demás implementos de bioseguridad que ayudarán a darle soporte a la red de salud pública y privada del departamento.